Bienvenidos a este nuevo video, primero que nada espero que estén pasando un día hermoso, un día excelente Y el día de hoy nos dirigimos nuevamente con mi carnal Alfonso porque si se llegó el final de esta serie de videos del Platina Este video más esperado que la navidad, el día de hoy va a arrancar, bueno si todo sale bien y si todo está puesto correctamente como debería Hoy va a arrancar sin ningún problema, nos quedaremos hasta las 9 o 10 de la noche o va a ser un 24 horas Pero de que arranca el Platina el día de hoy, arranca, técnicamente nos faltan muy pocas cosas por armar Bujías, bobinas, válvula jack, ponerlo a tiempo que de hecho es de lo que vamos a hablar casi la mayor parte de este video Y algunas que otras, piecesillas, ponerle anticongelante pero creo que eso ya es al último porque todavía falta drenarlo Una vez que esté armado, ponerle el aceite, bueno faltan pocas cosas, ya estamos casi a punto por terminar Así que pues nada carnales estoy verdaderamente muy emocionado, espero que ustedes también lo estén por ver arrancar nuevamente ese Platina y verlo en las calles Aunque el día de hoy no lo vamos a ver en las calles porque no tiene llantas, las llantas del Platina las trae el Polo Que es este auto en el que vengo ahorita, para la gente que no sabe le quitamos las llantas porque vendí los rines de mi Polo Y los que había comprado pues resulta que no estaban nuevos, me los vendían como nuevos pero tenían uno que otro rasponcillo Así que decidí mejor retirar la compra, cancelarlo y esperarnos un poquito más, buscar otro modelo Pero bueno ya, ese es otro tema, vámonos de una vez con el buen Alfonso y ahorita nos vemos ¿Qué onda carnal? ¿Cómo andas güey? Aquí mira Ya dándole, ahora si te quieres adelantar porque en el video anterior dijiste que iba a quedar y nomás no quedó Que bueno la neta no fue su culpa, fue mi culpa Por si no han visto el video anterior vayan y véanlo Y pues ya Alfonso con toda la actitud para darle el día de hoy o qué Ya Hoy queda, ahora sí Del 1 al 10 ¿Qué tan seguro estás? Un 8 No, un 10, un 11 ahora sí Ahora sí puedes decir que un 11 güey sin pedos Es que la neta ya nos falta muy poco Ya es obviamente ponerlo a tiempo, ya están todas las poleas puestas Es ponerle la válvula jack, cuerpo de aceleración, el pleno Ponerle bujías, ponerle bobinas Sus bobinas, sus bujías, su aceite Listo, pero prácticamente ya lo que vamos a hacer el día de hoy Pues ya es hacer que encienda Encienda Pero nos vamos a enfocar más en cómo mostrarles a ustedes Cómo es que pueden poner el motor a tiempo El motor del platina que es el K4M Motor del Clio Kangoo también trae este Kangoo, la Zenic, Duster nomás que hay versión 2.0 Pero prácticamente es el mismo motor, Aprio y creo que está ahí Ok, pues prácticamente es el mismo motor Así que si quieren ustedes aventarse, se deja de ponerlo a tiempo Ya saben cómo Bueno, van a saber cómo hacerlo Que la verdad no es tan complicado Pero se necesita una herramienta especial Que cuesta alrededor como de mil pesos Tampoco es tan cara De hecho la venden en AutoZone Ahí la encuentran sin ninguna bronca ¿Me explicas tú? Explico yo el procedimiento de ponerlo a tiempo Tú, tú eres el bueno Tú dale ¿Yo? Ok, bueno Voy a empezar yo Si me trabo en algo, me equivoco en algo Aquí Alfonso me va a corregir Lo primero que vamos a hacer es Quitar el tapón para trabar el cigüeñal Que es nada más un tornillito Quitamos el tornillo Metemos otro tornillo que viene con el kit Que es para trabar el cigüeñal Después de eso Bueno, obviamente vamos a trabar también Bueno, carnales Como les estaba diciendo Es trabar el cigüeñal Pero antes de eso Se me olvidó decirles Hay que poner el motor en punto muerto superior Que si no me equivoco Es el pistón número uno Hasta arriba Eso lo vamos a hacer muy fácil Regularmente lo que hacemos Es poner un desarmador Que pueda entrar en esta parte Y hacemos que llegue Y pegue en el pistón Lo empezamos a girar Y lo que va a hacer es subir y bajar Cuando está el punto muerto Significa que queda hasta arriba Y es cuando empieza a bajar Es el punto muerto El punto muerto se refiere A la parte del pistón Donde llega la parte más alta Y luego ya está Lo que es Las válvulas Esa parte intermedia Que es donde se genera Lo que es la combustión Ese es el punto muerto Por lo tanto Es cuando ya empieza otra vez A hacer su recorrido hacia abajo Hasta ahí vamos a dejar el pistón Ese puede ser el paso uno Que es poner el pistón Número uno En punto muerto superior Después de eso Ahora si nos vamos para abajo Quitamos el tapón Trabamos el cigüeñal Con una herramienta Que es como esta Prácticamente como un tornillo Un perno Exactamente Lo único que hace es que Esta parte de aquí Tiene contacto con el cigüeñal Y digamos que inhabilita Su movimiento Exactamente Y hace que ya no pueda girar Por lo tanto Ya al momento de dar el torque Final A lo que es la pulada de Amper Ya no permite que se mueva Para que no se te vaya a cambiar Lo que es el tiempo Ok Esa sería la primer parte Después de eso Vamos a poner esta herramienta Que es para trabar Los árboles de levas Vamos a poner lo que es Ya una vez Torqueada su cabeza y todo Esta parte que se ve aquí Y que se ve acá Que son estas famosas Medias lunas Van hacia la parte de arriba Para poder trabar Esta herramienta Que simplemente Si ven Es una herramienta recta Donde hace que ya El movimiento De lo que son los árboles Ya no se mueva Ya no puedan girar Así tendríamos trabados Los árboles Tendríamos trabado el cigüeñal Y ahora nos vamos Para este lado Aquí están Lo que son sus Pulas Todavía se pueden girar Únicamente han puesto Lo que son las Las tuercas sin apriete Y aquí para ponerlo a tiempo Ya una vez que tenemos La parte que explicamos acá Lo que son estas poleas Aquí en esta parte Lleva lo que es El logotipo de Renault No se si por ahí La cámara alcanza A enfocar Esa que está ahí Esa debe de ir Hacia arriba Hacia las 12 Al igual que el segunda La segunda polea Y una vez puesto Lo que es tu polea loca Y haber puesto La polea tensora Todavía no tienen La tensión necesaria Solamente estaba puesta Entonces vamos a poner La herramienta En los orificios Entonces va a entrar Una aquí Y va a entrar otra acá Y vamos a hacer coincidir Con la otra polea Exactamente en los mismos orificios Presionamos un poco Y ahí ya queda Ya con este no tienes Problema de Ningún tipo de movimiento Ya puedes apretar Ya puedes darles el torque El torque en este Tipo de motores En libras Va a ser a 80 Lo que son los árboles Que son esas tuercas Y a 100 Lo que es la polea del damper Esa es una recomendación A un tip que le podemos pasar Un dato muy importante Poner la banda Antes de poner esta herramienta Porque esta herramienta Lleva un tornillo aquí Y un tornillo por la parte de abajo Y después pues no va a haber forma De pasar por aquí La banda de tiempo Entonces hay que poner la banda De una vez Ponemos esta herramienta Como ya les explicó Alfonso Ponemos el tornillo de aquí El tornillo de abajo Y lo trabamos No es necesario que esto Quede tan apretado Esos tornillos Simplemente es para fijar esta pieza Y que no se muevan nada Las poleas Correcto Esa tuerca que tiene ahí Que fija la polea completa La vamos a apretar al último Una vez que la tensión Ya esté completa Con la banda O sea que la banda Ya quede tensionada Y después Ya le damos el torque necesario Que son a 80 Y 100 Y a 100 la polea del damper Y quedaría completamente A tiempo el platino La banda quedaría ya lista No es tan difícil Pero si no tienes Nada de conocimiento en mecánica Y si no tienes esta herramienta Pues va a ser imposible Que lo logren hacer Así que prácticamente Es lo que vamos a hacer Ahorita carnales Ponerlo a tiempo Y después ya comenzamos A armar todo esto Filtro de aceite También se lo vamos a cambiar Creo que eso no se los habíamos comentado Y creo que eso lo deberíamos De haber cambiado Antes de haber puesto esta pieza Pero bueno No hay ninguna bronca Es que el filtro de aceite Lo tiene hasta allá abajo Eso amarillo que tiene ahí Es el filtro de aceite Y pues nada Alfonso Vamos a comenzar ya con esta Vamos a comenzar a armarlo Con esta aventura Y con este último capítulo Del Platina El día de hoy despedimos Bueno no lo despedimos Porque no se va a ir todavía Porque no tiene llantas Siéntense Y saqué las palomitas Vamos Y saqué las palomitas Y saqué las palomitas Y saqué las palomitas Bueno Wanda Como lo pueden ver ahí claramente Ya se nos hizo de noche otra vez Ya son las 8 y media de la noche Ahora si se hizo realidad Lo de un 24 horas Parece que pues iba a ser cierto Porque no nos vamos a ir de aquí Hasta que prenda Ya pusimos el pleno Ya le pusimos sus empaques Ya pusimos la banda Ya la pusimos a tiempo Le pusimos las dos tapas Esta tapa de aluminio Una tapa inferior Que es de puro plástico Le quitamos esta pieza de aquí La pieza de aluminio Porque vamos a quitar el filtro Y la neta es bastante difícil Quitar ese filtro Con esa pieza aquí estorbando También necesitamos quitarla Porque quitamos el tornillo O el tapón para trabar el cigoñal Ya pusimos nuevamente El taponcillo Y lo pueden apreciar Y ahora nada más Nos falta poner los tapones Que son estos Los retenes tipo tapa Acá de este lado Pero bueno Ya es al último Y también nos falta poner El cuerpo de aceleración Ya pusimos válvula jack El cableado ya está acomodado De hecho ya podemos hacer esto Que gran satisfacción Se sienta hacer esto Vean Ahí está uno Te voy a dejar que pongas Esta al concepto Para que veas Ahí está ¿A poco no se sintió bien chido? El más ponte también Es la cabel de la Es de la válvula Muy bien Y ahora ¿Qué procede Alfonso? Ya nada más Este Ahorita vamos a poner el aceite Ponerle sus bujías Sus bobinas Poner el cuerpo de aceleración Y eso es lo necesario Para poderlo encender ahorita Posteriormente ya vamos a hacer La limpieza de Lo que es refrigeración Donde va todo lo que es Anticongelante Para que no quede ningún residuo Pero ya con eso Debe de prender Y ahorita lo importante es Que esté vivo Que tenga vida por favor Aproximadamente Que en unos 40 minutos Ya queda todo listo Ya para Listo para ir a rodar Ok Pues vamos a seguirle carnales ¡Suscríbete al canal! 10.38 Jueves 5 de septiembre Y parece ser que ahora si se llegó La hora de la verdad Alfonso ¿Qué problemas habías tenido? Se los puso algo romántico Desde la instalación De la banda de tiempo En la correa De accesorios En la correa de accesorios Fue un pedo ponerla Y es que El tornillo De la polea tensora Ya está un poco barrido Entonces A la hora de querer Darle Bueno Quitarle tensión Ya no se podía Porque se botaba la llave Entonces Le batallamos un buen Pero se solucionó Ya quedó Como dice Alfonso La banda de distribución También por ahí Se nos puso un poco romántica Pero ya ha quedado montada Ya todo está Súper listo Se rindió por fin Porque pues ya es tarde También dijo No, ya estuvo Ya deja Doblo las manitas Para que se vayan a descansar Y después surgió otro pedo Carnales La batería Que tenía mi auto El platina Pues tenía un corto Después pusimos esta otra Que parece ser que esta ha sido la buena Porque está cargando Y tiene buen voltaje ¿Crees que encienda a la primera? Espero que sí ¿Le das tú? Sí, güey Dale Me da y me explota Ok Vamos a persinarnos Pues sí Por sí Muy bien Es buena señal, ¿no? A la primera Sin pedo Todo bien ¿Ahora qué prosigue, Alfonso? De ahí nos a descansar A cenar, a bañar y a dormir Además vamos a poner el soporte Que faltó del motor Y es todo ¿Vamos a dejarlos un rato trabajando O lo apagamos? Vamos a dejarlos un rato trabajando Para que se vaya Aprojando todo el mecanismo Ok Vamos a dejarlos un rato trabajando Ponemos el soporte Y ahorita nos vemos Para despedir el video, carnales Terminamos por el día de hoy Por fin, Alfonso Ya quedo Victoria Victoria Después de una serie de videos Que en la neta Muy entretenidos Ya colocamos el soporte de motor Ahí está todo limpiecito Todo en su lugar Y al día de mañana Alfonso lo que va a hacer es Ponerlo a trabajar un ratito Cambiarle el filtro de aceite Y hacer la limpieza Del sistema de refrigeración Ponerlo anticongelante Y ese pedo Pero pues ya Ya arrancó Ya hace bastante hambre Bastante cansados Así que vamos a dejar ya este video Hasta aquí Alfonso Algo que quieres decir Antes de irnos a cenar Y a dormir Nada Pues muchas gracias Por haber seguido Toda esta serie de videos Donde aprender un poquito más De lo que hacemos día a día En los talleres Del problema que surgió Con este buen platina Y lo que necesiten Ya sabes Contáctenos Están nuestras redes sociales Un número telefónico Y aquí estamos a la orden Correcto Ya en un próximo video Voy a venir por el platina Porque necesito conseguirle las llantas De hecho pensaba ponerle ya Las llantas que tiene el polo Y yo comprar todos los otros rines Pero mejor lo que voy a hacer Es comprarle llantas nuevas Al platina Para que ande al 100 Porque como les comento Lo voy a traer a mi familia Y las llantas que trae ahorita El polo Que eran del platina La neta es que ya no sirven Ya no las recomiendo para nada Mejor invertirle un poquito más Llantas nuevas Y que ande todo al 100 Que dure unos añitos más Sin ningún problema Sin problema Así que Pues nada carnales Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Como siempre Y un agarrón de nalga Nos vemos en la morgue O en el próximo video Bye Parece ser Que ahora si se llego El momento de la verdad Que pedo Carnales Alfonso Ya está escuchando a personas Dice que le dije hola Pero no Yo no hablé para nada Y la neta es que el taller Ya está solo Están las puertas cerradas Y todo el pedo Andele Alfonso Los espíritus de Ya vámonos You've been sending flowers Flowers to me You've been sending flowers Flowers today Flowers today Instead of sending flowers Come back to me And hold me in your arms